La red de derivación del Ministerio Público trabaja sobre el delito de trata de personas. Así lo dio a conocer en entrevista la licenciada Mayra Patricia Rodríguez, trabajadora social del Ministerio Público. Consideramos que el plan operativo 2017 es bien importante para la red de derivación, ya que está integrada por casi ya 55 instituciones y personas individuales que participan dando el servicio a víctimas de delitos. Consideramos que la participación de las instituciones, tanto en el nivel municipal, departamental, como a nivel nacional, es bien importante para la red, ya que tenemos apoyo de Fundación Sobrevivientes, que tiene una delegada a nivel departamental. También tenemos el apoyo de ECPAD en el tema de trata de personas. Tenemos un punto focal y actualmente está una consultora trabajando el protocolo de atención a víctimas de trata. Tenemos el apoyo también de CONACMI, que está dando apoyo y asesoría a lo que es toda la parte hospitalaria en la atención de violencia sexual y maltrato infantil dentro del hospital, específicamente en la clínica de violencia sexual. Y estamos trabajando también con Mujeres Transformando el Mundo en el apoyo también legal y psicológico, más en la parte de San Carlos al Zatate, donde Mujeres Transformando el Mundo con ASODEMA y la red municipal están trabajando muy bien coordinada para la atención a víctimas. El objetivo primordial de la red es estar integrado, que las instituciones cooperemos, tal es el caso de esta sexta jornada, que con anterioridad en la Municipalidad de Jalapa, Plan Internacional, RENAP, con el apoyo de la Asociación Viva, han estado realizando estas jornadas y hoy a nivel de coordinación de red, nos estamos también abocando con ellos en la prevención de la trata de personas. ¿Se ve la participación de delegados de instituciones, licencia? ¿Se ve el interés en trabajar en este tema? Sí, es bastante efectivo. De la municipalidad consideramos un 100%, ya que las delegadas, tanto de oficinas de niñez, mujer, como también quienes planifican las actividades, están de cerca con la población a nivel rural, que es donde más tenemos casitos extemporáneos. Entonces, de alguna manera consideramos que el canal bien efectivo, ¿verdad?, para hacer la prevención y para también atender a las personas que aún no están registradas, que aún no existen. Entonces, de alguna manera es la municipalidad. También Plan Internacional trabaja arduamente en lo que es el trabajo de subregistro, por los mismos niños que afilian, están dentro de sus programas, como también las mismas familias, ¿verdad? El desarrollo integral para Plan Internacional es bien importante. También hay otras, RENAP, específicamente en el tema, ¿verdad?, del registro de personas. Es tan necesario, se ha promovido a través de que también la discapacidad sea tomada en cuenta, ya que hay muchos niños y muchos adolescentes que no están registrados. Entonces, le voy a comentar así, entre comillas, muchas veces los argumentos que los papás dicen, no me sirve para nada, está chueco, no sé cuánto tiempo va a vivir. Pero uno le hace reflexión al padre de familia o al encargado de esta persona con discapacidad, de que de alguna manera él va a tener la necesidad de tener su documento de identificación, tanto para accesar a algún servicio para su atención, como también cuando fallecen, ¿verdad? Entonces, las personas piensan que porque tienen alguna discapacidad, no es necesario registrarlos. Y sí es importante, sumamente importante. O a veces las registran cuando nacen, pero ya no les sacan su DPI cuando ya son adolescentes, ya llegaron a la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, consideramos de que muchas veces también nosotros como REL y con ECPAD estamos previniendo también el registro inmebular de niños. También motivamos a aquellas niñas menores de 14 años que estén con un embarazo, que ya tengan un bebé, que no por ser menores de edad, no vengan a REL, ¿verdad? A ser atendidas y registren a sus hijos. En un hospital, cuando nacen sus hijos, hay una oficina directamente ahí. Tienen que salir ya con la hoja de registro de nacimiento. Ya después pueden venir a sacar una certificación de nacimiento. Pero sí estamos haciendo un llamado como REL para prevenir esas situaciones.